La intervención avanza en la primera fase de seis para el mejoramiento de las escalas eléctricas. Las obras que beneficiarán a 30.000 habitantes de sectores altos de la Comuna 13 fueron hoy inspeccionadas por el propio alcalde de Medellín. Creo que se va a volver un sitio turístico de Medellín porque nosotros todos somos muy noveleros, esa es la expresión país. Pero también nos ha sucedido que las obras que hemos ido haciendo en Medellín le interesan mucho a los gobernantes de otros países, a los de desarrollo urbano, social. Las escalas eléctricas para servicio comunitario son pioneras en el país. Serán casi 45 metros, lo que mide aproximadamente un edificio de 15 pisos, la altura que alcanzarán las escalas. El mecanismo funcionará continuamente a una velocidad lenta para permitir que incluso niños y adultos mayores puedan descender sin contratiempos. Esperamos que nos ayude bastante. Esas subidas siempre han cansado un poquito, entonces esperamos que ya no nos vamos a cansar. Soñar es muy bonito, pero nunca pensamos que esto iba a ser una realidad y ya vemos que es un hecho ya. En esta obra considerada estratégica para mejorar la calidad de vida y la movilidad en barrios como las Independencias, la Alcaldía de Medellín invierte 10 mil millones de pesos. El 15 de noviembre entrarán en funcionamiento. La Alcaldía de Medellín, ingresaltante.